Está en la línea telefónica y le agradezco mucho que me tome la llamada a Sergio Zaragoza, director de México Elige. México Elige es una empresa que está constantemente midiendo la aprobación o desaprobación, midiendo temas de interés público, sin duda, pero algo que mes con mes nos presenta es cómo va la aprobación del presidente López Obrador. ¿Qué es lo más reciente que tienen en México Elige, Sergio Zaragoza? ¿Qué tal, Soledad? Muy buenas tardes. Sí, presentamos esta semana los resultados de la encuesta que levantamos la semana pasada para México Elige, de alrededor de 11 mil personas que fueron encuestadas a nivel nacional. El hallazgo más importante es la caída en la aprobación del presidente López Obrador, una caída de ocho puntos que deben ser registradas desde que nosotros medimos desde diciembre del 2018 que estamos midiendo al presidente López Obrador en su función de presidente. Esta ha sido la tercera caída más fuerte que ha registrado en su aprobación desde que llegó al poder. Estamos hablando de ocho puntos porcentuales. Él traía 66% de aprobación el mes pasado, este mes cae a 58%, lo cual se registra, como te comento, como la tercera caída más fuerte que ha tenido el presidente en su sexenio. Ahora, este estudio, Sergio, ¿en qué fechas lo hicieron para poder ubicar o para tratar de ubicar acontecimientos que hubiesen impactado en esta caída en la aprobación al presidente? El levantamiento fue del primero al 6 de febrero, como te comenté, a 10.563 mexicanos en toda la República Mexicana. Obviamente sí hubo en este asunto de la caída del presidente y del levantamiento, ya que se hace justamente cuando sale a la luz el asunto de la Casa Gris, la casa del hijo del presidente, José Ramón López del Trán, que fue un asunto que fue público y que de alguna forma trastocó un poco la agenda pública del presidente durante la semana. Y así también se ve reflejada en la encuesta, uno, con la aprobación, y dos, con el incremento en el índice de corrupción que había estado, básicamente, ha estado muy estable en los últimos cuatro o cinco meses, donde siete de cada diez mexicanos opinan que hay corrupción en el gobierno López Obrador, pero esto no había afectado directamente al presidente. El presidente se mantenía con un 44% de personas que pensaban que el presidente en sí era corrupto. Este mes sube 10 puntos, sube a 54% el índice o el número que los mexicanos piensan en cuanto a corrupción en la figura del presidente López Obrador. Entonces, ya también le pega a la figura presidencial el asunto del escándalo de las transferencias. En ese sentido, y tú como analista, como gente que ha estado midiendo a la opinión pública a través de las encuestas de México Elige, en este sentido, toda proporción guardada, por supuesto, ¿hay un impacto como el que fue en su momento, el de la Casa Blanca? Yo creo que es prácticamente equiparable al asunto de la Casa de Angélica Rivera, la que era esposa del presidente Peña Nieto. Es muy parecido porque, de nuevo, estamos hablando de bienes inmuebles con un alto valor comercial, con alta situación de lujo visible en los mismos inmuebles y con algún tipo de opacidad en la forma en que estos inmuebles son adquiridos o son rentados. En el caso de Angélica Rivera ya salió en aquel entonces explicar que era por un asunto de un pago de televisión de algunas de sus telenovelas de 100 millones de pesos. En este caso, el presidente sale a decir que la señora tiene dinero. En este caso, su nuera, refiriéndose así a su nuera, la señora, que es la pareja sentimental de su hijo, es la que tiene dinero y puede adquirir una casa como esta, siendo que hay un conflicto de interés fuerte que ya se le dio en la pública, donde la casa, el dueño de la casa, el dueño interior de la casa, era un ejecutivo de una empresa, la quinta proveedora más grande de Pemex a nivel nacional, que es una empresa internacional, Bacon Shoes, que ha estado involucrada en muchas cuestiones de conflicto de interés y de corrupción en otras partes del mundo y que hoy se ve involucrada en este asunto de la famosa Casa Gris. Ahora, Sergio, ¿les tumbaron el sitio el día que salió publicada la encuesta? Sí, eso es casualidades que en política, como bien dicen, no hay casualidad, sino causalidades. Nosotros salimos en la mañana, como normalmente salimos el segundo lunes de cada mes, con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula a nivel nacional, con la encuesta. Ahora, obviamente, en redes se dio una discusión enorme a la encuesta por el asunto de cómo afecta o cómo afectó al presidente López Obrador este asunto de la Casa Gris. Y para mediodía ya teníamos un ataque fuerte de lo que le llaman de BDOF, o ataque de peticiones a la página de México Elige. Muy, muy fuerte, estamos hablando de 1.2 terabits por segundo de peticiones a la página, lo que hicieron que el portal no soportara ese tráfico, aún con las herramientas tecnológicas que existen para que eso, de alguna forma, se prevea. No se soportó y estuvo el portal fuera de línea cerca de tres horas, hasta que pudimos, de alguna forma, contraatacar el ataque que estaban haciendo, un ataque muy sofisticado, muy fuerte, y de muchos recursos, porque es un ataque que en esa dimensión cuesta muchísimo dinero. Pero ya está resuelto ese asunto. Eso ya quedó resuelto, la página está arriba, pueden consultar la encuesta completa en MéxicoElige.com, ahí están los resultados de la encuesta. Y, bueno, no solamente en la encuesta se ven los números del presidente, se ve la cuestión de la revocación de mandato, donde también hay un ligero descenso en el índice de revocación de mandato, estando ya baja prácticamente 10 puntos, de casi 70 puntos que traía el presidente López Obrador en la ratificación. Hoy se baja a 60, y casi un 40% de mexicanos que dicen que lo revocarían. Entonces, también hubo un efecto fuerte en el índice de revocación de mandato, que si esta situación sigue así, pues bueno, podríamos pensar que si sigue esta tendencia hacia la baja del presidente en los próximos meses, pues podríamos pensar que en la cuestión de revocación se podrían, como dicen los políticos, empatar los cartones en el asunto revocatorio. Muchas gracias, Sergio. Saludos a la edad, es un placer estar contigo. Gracias, Sergio Zaragoza. ¿Cómo la ve?